¿Qué tal queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente al espacio virtual de la biblioteca. Hoy tenemos para ustedes la reseña del mes de noviembre y como siempre hemos hecho una recopilación de 10 títulos que esperamos sean la mejor opción para sus lecturas de este mes. Tenemos grandes obras escritas por grandes autores. Así es que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra reseña de este mes y como siempre comenzamos con los libros para los más pequeños. Tenemos para ellos un libro de la colección Alfaguara Infantil Serie Amarilla. Se llama Tranquila Tragaleguas, la tortuga cabezón. Escrita nada más y nada menos que por Michael Ende y con ilustraciones de Agustia Sencio. La tortuga tranquila tragaleguas oye decir que el gran sultán de todos los animales va a casarse y que todos están invitados. Tragaleguas, después de pensarlo mucho, decide ir a la boda. Al amanecer se pone en camino, pasito a pasito, lentamente, pero sin parar. Este es un libro recomendado para nuestros alumnos de primaria inferior. Recomendado para ser compartido con sus papás. En el número dos tenemos un libro publicado por Scholastic. En este libro, que es muy fácil de leer, tenemos un cuento clásico. No hay nada más satisfactorio para los niños y los adultos que compartir un cuento clásico. Y en esta ocasión tenemos The Gingerbread Man, El Hombre de Jengibre. El Hombre de Jengibre es un cuento clásico acerca de un hombre de jengibre que no puede parar. Corre, corre y corre y corre y no puede parar hasta que le cuente a un zorro. Y vamos a ver qué le depara el destino cuando le cuente. Este cuento lo recomendamos ampliamente para nuestros alumnos de primaria inferior en su versión original en inglés. Nuestra siguiente selección, la número tres, se trata de un libro publicado en la colección Barco de Vapor Serie Blanca. El libro se llama Cuentos para Tlacuaches, de Norma Muñoz Ledo, con ilustraciones de Beatriz Rodríguez. El pequeño Tlacuache está creciendo y ahora tiene un hermanito. Mamá Tlacuache los llama a comer y todo se vuelve un lío. Los chicos se pelean por todo. Pero mamá se las ingenia para pasar un rato feliz contando cuentos. Este es un libro que recomendamos ampliamente para nuestros alumnos de primaria inferior. Nuestra siguiente selección, la número cuatro, se trata de un libro también publicado por Scholastic. El libro se llama The Brave Scott, The True Story of Scarlet. Escrito por Laura Driscoll y con ilustraciones de Dayanet y Salvo Ryan. Este libro nos cuenta la historia de Scarlet, una gatita que, durante un gran incendio en la ciudad de Nueva York, arriesga su vida para rescatar a sus gatitos. Se convierte en toda una celebridad y hasta la fecha se le recuerda. Este libro lo recomendamos ampliamente a todos nuestros alumnos de primaria inferior, obviamente en su versión en inglés. Nuestra siguiente selección, la número cinco, es un libro de la colección Barco de Vapor Serie Azul. El libro se llama El Misterio de la Casa Encantada. Escrito por David A. Adler y con ilustraciones de Carme Soler. Este libro nos cuenta sobre Cam. El cerebro de Cam es como una cámara fotográfica. Todo se queda fotografiado en su cabeza. No hay nada que se le olvide. Un día que Cam, sus tíos y su amigo Eric van al parque de atracciones, desaparece la billetera de su tía Kate. ¿Quién será el ladrón? Cam entonces empieza a recordar. Este es un libro que recomendamos ampliamente a todos nuestros alumnos de primaria superior. Vamos ahora con nuestra siguiente selección, la número seis. Se trata de un libro de la colección Reading, de Houghton Mifflin. El libro se llama First Fly. Escrito por George C. Este libro es la historia de Tom Tate y los hermanos Wright. Y narra precisamente la hazaña de los famosísimos hermanos Wright en Kitty Hawk. El primer vuelo del hombre. Este es un libro que recomendamos ampliamente para nuestros alumnos de primaria superior. En su versión en inglés. Vamos ahora con nuestra selección número siete. En esta selección tenemos un libro de la colección Zona Libre de Editorial Norma. Se trata de El abogado del marciano, de Marcelo Birnmeyer. Este libro trata de un tema muy especial. Siempre es difícil saber si alguien es culpable o inocente. Especialmente si ese alguien es un marciano. De Pels, el marciano de nuestra aventura, apenas sabemos que cayó accidentalmente en la Tierra y que su primera acción no fue del todo afortunada. Mató a un ser humano. ¿Lo hizo Adrede o fue una fatal casualidad? ¿Es un homicida de otro planeta o apenas un inocente turista extraterrestre? Un inexperto abogado, humano y encargado de la defensa del alienígena se verá obligado a develar estos misterios. Este es un interesante libro que recomendamos ampliamente a nuestros alumnos de secundaria. Vamos ahora con nuestra selección número 8. En el número 8 tenemos un libro publicado por Apple Paperbacks. Se trata de Snow Treasure, A Story of Courage and Adventure Escrito por Marie McSwigan Peter Lomestrong Nunca pensó que llegaría a ser un héroe. Pero ese desolado invierno de 1940 fue como ningún otro. Las tropas nazis cayeron en paracaídas sobre la pequeña villa de Peter y la hicieron prisionera. Nadie pensaba que los nazis podrían ser vencidos hasta que el tío Víctor le dijo a Peter cómo los niños de la villa podrían engañar al enemigo. Un plan arriesgado. Peter y sus amigos tendrían que escabullirse a través de las líneas enemigas con 9 millones de dólares en oro escondidos en sus trinillos. Lo que significaba arriesgar el tesoro del país y sus vidas. Este libro lo recomendamos ampliamente para nuestros alumnos de secundaria. Obviamente en su versión en inglés. Vamos ahora con nuestra selección número 9. Para el número 9 tenemos un libro de la colección Clásicos Hispánicos de Vicente Spivis. Se trata de la magistral obra de Federico García Lorca, Bodas de sangre. El argumento de la obra se inspira en una noticia aparecida en 1928 en la crónica de sucesos de los diarios. En una zona de secano andaluza, una joven está a punto de casarse. Parece que le esperan unas bodas tranquilas, pero sus previsiones se van al traste cuando un antiguo novio reaparece, dispuesto a recobrar el amor perdido. Esa es la chispa emocional que desata el drama de Bodas de sangre, la inolvidable tragedia de Federico García Lorca, con la cual se concentradó en el mundo del diario. Esta obra la recomendamos ampliamente para nuestros alumnos de bachillerato. Finalmente llegamos al número 10. En el número 10 tenemos un libro de la colección Penguin Readers de Pearson Longman. Se trata del libro de Craig Gatsby, original de F. Scott Fitzgerald. Durante un caluroso verano en Long Island, Jay Gatsby realiza una sorprendente fiesta cada fin de semana. Es un hombre extremadamente rico. Sin embargo, nadie sabe de dónde proviene él y su fortuna. Pero Gatsby tiene un propósito. Él está buscando su sueño de amor. ¿Será que ese sueño se hará realidad? Este es un libro que recomendamos ampliamente para todos nuestros alumnos de bachillerato. hasta aquí con nuestra reseña de este mes. Esperamos que las obras que hemos elegido sean del agrado de todos ustedes y que entre ellas se encuentren la mejor opción para su lectura de este mes. Agradezco mucho el favor de su atención y los invito para que nos sigan viendo. Recuerden que siempre tendremos cosas muy interesantes de mostrarles grandes historias y grandes historias que conozco. Así es que por lo pronto me despido con un... ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Gracias!